de un padre cuando quiere instruir al niño en su camino, para que cuando viejo no se aparte de él. Miren como el padre le dice, no, tiene que ponerte el cinturón, y ahí no podía haber accidente, pero él le manda a poner ese cinturón, para que cuando grande no se aparte de ese cinturón cuando ande manejando un vehículo. El pastor Pepín, todavía no era pastor en ese entonces, pero instruía en su camino al niño, y él aquí, Dairi hoy en día, ya casi con 18 años, tiene su licencia, anda manejando, y no maneja sin el cinturón puesto, ya que su padre Pepín le instruyó que para manejar un vehículo había que ponerse el cinturón, y los hijos de nosotros siempre tienen el cinturón de Dios puesto, para que todo aquel que quiera ser salvo, no se pierda, mantenga vida eterna, a través del cinturón que le ofrece Cristo Jesús. Amén y Aleluya.